Bueno, ya sabemos lo que son los sustantivos. ¿Qué son los adjetivos? ¿Sabéis lo que son, no? Son palabras variables o invariables. ¿Por qué? ¿En qué puede variar? Varían igual que el sustantivo. Pueden variar en género y en número. Palabras variables que acompañan al sustantivo e indican, ¿qué indican los adjetivos? Alguna cualidad del mismo, es decir, del sustantivo. Como hemos visto, pueden variar en género y número como el sustantivo. Por ejemplo, el niño alto, la niña alta. Cambio de género y número. Los niños altos. Las niñas altas. Sin embargo, hay adjetivos que no cambian. Por ejemplo, feliz es igual en masculino que en femenino. No es el chico feliz y la chica feliz. Feliza. Feliza. A no ser que se llame feliza. Yo parece. Es llamable de un tipo que se llama feliz. No. Hay dos tipos de adjetivos. Los especificativos. Y los explicativos o epítetos. Un adjetivo especificativo suele ir detrás. Indica una propiedad añadida al sustantivo. Por ejemplo, el niño alto. El niño puede ser alto, puede ser bajo. En este caso, el niño es alto. Y los explicativos o epítetos dan relevancia a una propiedad que tiene ya el objeto del que estamos hablando. Por ejemplo, el valiente soldado. ¿Puede haber un soldado cobarde? No. ¿Quién sabe? La blanca nieve. ¿Hay nieve de otro color? Lo único que quiero es destacar esa propiedad que tiene el objeto, pero la tiene siempre. En este caso, especifica porque distingue una propiedad. Esta propiedad distingue al niño de los otros niños. ¿Vale? Ya está. Fíjate tú qué cosa. Gracias. 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 Gracias.